El verano veinte veintidós lo vivís en la radio Lo vivís en FM dos mil, la radio que siempre está Llegó el momento de encender los motores Comenzamos la vuelta previa y Y largamos con Derrapando Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo En un programa hecho por y para apasionados Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia La coordinación general de Eduardo Buivicio Y la asistencia técnica de Matías Odino En FM dos mil, la radio que siempre está A partir de este momento, esté muy atento y pendiente No se pierda absolutamente nada de la presente edición de Derrapando Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes Amigos oyentes de Derrapando Mucha información para el día de hoy Por todo lo sucedido en el Dakar Por informaciones del turismo de carretera y del TC Pista Y además de lo sucedido hoy en el Dakar Vamos a poner en este bloque nomás la información breve de lo que pasó En la carrera del día domingo, en la etapa del día domingo Porque hubo importantes novedades Y con eso vamos a estar arrancando el programa Aparecieron las fechas del CANAB Hay novedades de la Fórmula 1, de la MotoGP ¿Qué pasa con Mar Marquez? Recupera Mar Marquez, todavía no está bien del todo del brazo Ni tampoco de la vista Después del golpe en los entrenamientos Antes de las dos últimas carreras del año pasado La competencia de Portugal y la de Valencia Donde sabemos que no estuvo corriendo Por tener visión doble Un problema que ya había tenido en un momento Y le volvió a aparecer después de ese golpe Donde la cabeza pegó bastante fuerte contra el pavimento Bueno, mucha información Cosas de los zonales que se vienen Que están trabajando para arrancar el año en lo deportivo Todo eso en esta edición Capicúa De Derrapando, número 171 Donde comenzamos contándoles La etapa del domingo del Dakar Teniendo en cuenta como les digo que hubo Un cambio muy importante Derrapando La etapa del día domingo entonces En cuadriciclos la ganó el brasileño Marcelo Medeiros Apretados allí con Giroud Y con Pablo Copetti Que dejó una general Teniéndolo a Giroud realmente arriba En cuanto a los autos Una gran carrera En lo que se refiere a los autos eléctricos Otra vez Sebastián Lueva arriba Ganando en la pelea Con los demás Él con el Bahrein Segundo Latilla con el Toyota Y después los dos Audis eléctricos El de Sain y el de Peter Hansel Todos encerrados en pocos minutos En cuanto a los prototipos Ligeros otra vez Triunfo del norteamericano Seb Quintero Segunda Gutiérrez Herrero Cristina que viene peleando realmente Con el piloto argentino Con Fernando Álvarez Castellano En lo que respecta a los UTVs Gerard Farré El español que viene de las motos Con un canal oficial Ganó la etapa en 4 horas 0, 1 minuto 38 segundos Y en lo que se refiere a los camiones Anton Sivalov El ruso del Camas Se quedó con la etapa En una categoría Donde el pato silo Estaba realmente complicado Y la información de la noche del domingo Era que se aprestaba una vez más A pasar la noche en el desierto Por su parte en el motociclismo Danny Sander Se accidentó en el enlace Agarró una cortada Antes de llegar al lugar Donde se largaba la carrera O sea, entre la asistencia Y el lugar propio de la largada Y fue hospitalizado El australiano Ganador De la primera y la tercera etapa Y estaba además En la general Allí arriba Había hecho un buen trabajo En la sexta Marchaba rumbo Al lugar de la largada Cuando sufrió el accidente En el enlace Y si bien no fue grave Tuvo que abandonar Y fue trasladado al hospital En un helicóptero Por las lesiones Entonces En el brazo izquierdo Una verdadera pena Para esta gente Del equipo Gas-Gas Que realmente Venía siendo Un gran trabajo La etapa Para Cornejo Florimo Para el chileno El segundo lugar Para Kevin Benavides Gran trabajo Del hombre de onda Y también Del de KTM Con el abandono De los de arriba Y la pérdida Que con nosotros Pasaba el domingo El día de ayer A ganar a la general Sin haber ganado Ninguna etapa Adrián Bambere Ven el francés Del equipo Yamaha Cinco minutos Por arriba De Matías Waller El nuevo tercero Reitero Ayer El argentino Kevin Benavides A cinco minutos Veintitrés De la punta Cuando recordamos Por el problema En la primera etapa Había quedado En el puesto Veinticinco A más de una Hora del primero Servino Diesel Taller especializado En reparaciones De equipos De inyección Diesel Bombas inyectoras Common Rail Inyector Bomba Y todos los sistemas Electrónicos Contamos con Equipamientos De precisión Para diagnósticos Reparaciones Y reprogramaciones Somos servicio Oficial Bosch Y Delfi Servino Nombre ligado Al diésel Por más de Cincuenta años De trayectoria Boulevard Moreno Tres noventa y cinco Hernando Córdoba Teléfono Cero tres cinco tres Cuatro nueve sesenta Cuatro sesenta y cinco Agroarc SRL Una empresa Con visión De futuro Apoyando el deporte Mecánico De Hernando Y alentando A sus pilotos Nicolás Meistri En el TC Pista Mouras Federico y Luciano Meistri En el karting Provincial Agroarc SRL Vamos a las motos Etapa del día lunes Del Dakar San Sanderland La gana Y recupera el liderazgo El piloto De Gajás Venció En la octava etapa Entre Haldaguadimi Y Guadi Aldo Agüezar Y se metió al frente De la general El argentino Kevin Benavides Terminó decimotercero Bueno ayer había salido Segundo Entonces Hace ayer Domingo digo Estoy hablando De la etapa del lunes Y por lo tanto Fue uno de los que tuvo Que abrir camino Y sabemos lo difícil Que es cuando no hay Huella marcada Desde el primero De los 395 kilómetros Del especial Sanderland Se propuso recuperar La punta de la general Y así lo logró Quedándose con la etapa Al mando De la Gajás La moto española La fábrica Como sabemos La compró KTM Y la moto es Una KTM pintada de rojo Como se le ha dicho ya Varias veces El británico Conseguió su primera victoria En esta cuadragésima Cuarta edición del Dakar Al completar el tramo De velocidad En 3 horas 48 minutos Y los 2 segundos Y superar a Pablo Quintanilla Con la Honda Por 2 minutos 53 Matías Wallner Con KTM Se colocó tercero A 4 minutos 11 Luciano Benavides Fue el mejor representante Argentino con Usbarna Que también es una KTM Pintada de blanco Al ubicarse En la séptima colocación A 9 minutos 32 Del inglés Mientras que Kevin Llegó decimó tercero A poco más de 15 minutos Casi la misma ventaja Que le lleva Sanderland En la general Diego Llanos Fue el mejor de los argentinos Como particular En una destacada actuación Al mando de una KTM Alquilada El Riojano Arribó Vigésimo tercero A 22 minutos Del ganador del día Y está trigésimo En la general Sanderland Entonces Ganó en 3 horas 48-02 Segundo el chileno Pablo Quintanilla Con Honda Tercero Matías Wallner Con el austríaco En este caso En este caso Con un KTM Cuarto Ricky Brabeck Estadounidense Con Honda Ya más de 6 minutos Después Clank Tobey Price Séptimo Luciano Benavides Como decíamos Octavo lugar En octavo lugar El portugueso Aquí un Rodríguez Con la mejor moto En la general Arriba con la cajás 27 horas 38-42 Segundo A casi 4 minutos Wallner Tercero quedó Van Baren A casi 5 A más de 5 Cuartos Quintanilla Quinto Barreda Vosgui Increíble El español Sigue estando allí Bueno Benavides Con lo que perdió Quedó a 14-47 O sea Se habría hecho Una buena etapa Hoy Benavides Digo hoy Por el día lunes Estaría peleando La punta Con Sunderland Bueno Ahora Sunderland Tiene que abrir La próxima Y Benavides Largar más atrás Va a tener huella Va a hacer otra cosa Séptimo En la general Santolino Octavo Esvisco Noveno Toby Pran Y décimo lugar Para Clank Luciano Benavides Con los Barna Décimo cuarto En la general Terminada La etapa del lunes A 56 minutos Del puntero Sam Sunderland Como le decíamos Antes En el programa Mariano Warner Tiene Ford Para defender El número uno En el turismo De carretera El entrerriano Debió buscar auto Para arrancar el año Y lo encontró En el TC Pista Moira Una vez iniciado El año Cambiará luego Por un flamante vehículo Warner mueve El tablero otra vez Aun cuando los resultados Han sido más positivos En el turismo De carretera En el año 2020 Como sabemos Logró su primer título Bajo la órbita Del Memo Corse Pero aquí el Ford Después pasó Por diversos talleres Incluso estuvo Tres días tirados En el autónomo De Buenos Aires Porque no tenían Un taller Donde llevarlo Estuvo después De Ulises Armelini En el azul Esportini Terminó en Necochea Aunque el entrerriano Mantuvo siempre Sus propios mecánicos Para el año 2021 Se sumó al equipo Del Gurí Martínez La receta de Warner Fue la misma Seguir con sus Fires laderos A cargo de atender El Ford En este caso Uno flamante Con el que arrancó El pasado campeonato Donde como sabemos Consiguió Retener el uno Para el 2022 Warner Otra vez cambia Nuevo equipo Flamante Es decir En Paraná Y otro Ford Para el bicampeón Mantiene su gente Para alistar el auto Que no será el mismo Que venía manejando El paranaense Acudió a un Ford Que estaba corriendo En el TC Pista Mouras Para empezar El campeonato Que se viene Pero ¿Cuál es la historia De ese vehículo? Bueno, es un auto conocido Se trata del Ford Revolucionario Que Marcos Laborda Construyó en el año 2020 Por encargo de Marcelo Chionero Bajo la órbita Del equipo DTA O sea, cuando estaban Aún con Armelini En la primera parte del año En principio Ese es el auto Que iba a conducir Mariano Warner Ello nunca se dio Inclusive ese auto Estuvo en Tandil En el taller De Fabiana Cuña Tras la salida De Warner Del Memo Corse El Ford Fue trasladado Al taller De Alifraco Con la intención Que Julián Santero Lo utilice En el tramo final De la temporada 2021 Si bien el mendocino Lo probó una vez En La Plata No le gustó Y nunca lo corrió Tras eso El auto fue vendido A la familia Cifré De Rufino Para que el joven Faustino Cifré Lo corra En el TC Pista Mouras Ello se dio En las últimas dos fechas Del año Siendo Cifré Décimo en Viedma Y décimo cuarto En San Juan Para el año 2022 Ese auto cambia de rumbo Ya que debutará En turismo de carretera Con el campeón Warner El Volante Al menos ellos Se darán las primeras carreras Del año 2022 Ya que posteriormente Warner pondrá en pista Un flamante Ford Armado En su taller De Paraná Mecánica Carregio Tecnología De punta Taller Computarizado Mecánica En general Lubricentro Acompañando A su piloto Carlos Falvo En el turismo Nacional histórico Cordobés Los lubricantes Puma Están especialmente Formulados Para darle a tu motor Toda la protección Y seguridad Que necesita Conseguí toda la línea De lubricantes Puma En cooperativa Agrícola La Vencedora Agente exclusivo De Puma Energy Vamos a los cuadriciclos Ahora Etapa del lunes Alexander Giraud El piloto francés Ganó Por segunda vez En la competencia Una etapa Al imponerse En la número 8 Con el Raptor De Yamaha 700 centímetros Cúbicos El Galo Recorrió los 395 kilómetros De la especial En 5 horas 2 minutos 8 segundos Y le quitó La posibilidad Del segundo triunfo Al brasileño Marcelo Medeiros Que llegó A 48 segundos Tercero Fue el cordobés Pablo Copetti A 12 minutos 26 Se mantiene Como escolte En la general A más de 30 minutos Por lo que quedaron Mano a mano Por la victoria Francisco Moreno Cumplió otra jornada Grande Al arribar Quinto A 22 minutos Del ganador Importante Para alguien Con poca experiencia En el Dakar Ganó Giroud Entonces La etapa del lunes 5 horas 2 minutos 8 segundos Segundo Medeiros Como decíamos A 48 segundos Tercero Copetti Cuarto El polaco Winiszewski Y quinto lugar Para el argentino Moreno A 22 minutos De la punta Giroud Arriba En la general Como decíamos Quedaron mano a mano Media hora De diferencia No es nada Faltando toda la semana En el Dakar Que termine el sábado El nuevo tercero Es Luis Ineski Ya a más de 2 horas 2 horas 12 minutos 11 segundos Moreno Se arrima A 2 horas 35 Y el quinto lugar Es para el de la República Checa Para Sestat Tuma Con un quad Del Bar Racing Team Ya a una diferencia De más de 6 horas Bueno Otra vez un argentino En la pelea por ganar Y estando arriba En los cuadriciclos Teniendo en cuenta Que Mariano Andujar Tuvo que Abandonar En la etapa Del viernes En el accidente Que ya le comentamos Cuando la etapa Se largó En el lugar Donde El día anterior Habían llegado Los camiones Y hubo varios accidentes Donde Los cuadros Con las ruedas Chiquitas Y algunas motos También Se metían En los profundos Huellones Que habían dejado Los camiones En la arena El día anterior Más temprano En el programa Le decía De la alternativa De que el Pato Silva Tengan que pasar Una vez más Ya tuvo varias Noches En el desierto Los tripulantes Del camión Puma Energy Team Pasaron finalmente La noche Del domingo En el desierto Silo En el Banfi Navarro Esperaron la asistencia Que llegó recién Con las primeras luces Del día Y ya en el VIVAC Esperan por la reparación Luego de aparecer Un problema Con la bomba inyectora Del camión Man La tripulación Compuesta por los argentinos Y el español Esperaron la asistencia Sin embargo El auxilio llegó Cuando el sol Recién asomaba El sol del día lunes Entonces tuvieron La noche En el desierto Estamos parados En el kilómetro 278 El camión Se paró de golpe Dijo el Banfi Se rompió la bomba inyectora Esperamos que nos auxilien El vehículo Fue trasladado Al campamento De Guad y Alta Guay Donde llegó Tras la etapa 8 Por lo que Ahora se esperan dos cosas Por un lado Poder reparar El inconveniente De combustible O sea No corren la etapa De hoy lunes No la corrieron Y tener la autorización De la organización Para poder reengancharse En la jornada Del martes Cuando se desarrolle La etapa 9 Quedamos en el desierto Ahora estamos viendo Si lo podemos reparar Y si nos permiten Reengancharnos mañana Bueno, esto sabemos Que si se puede hacer Ya ha pasado Con varios protagonistas De que bueno Se abandona Y se reengancha El otro día Ya sin ir Dentro De la clasificación Que se publica Habitualmente Se puede abandonar Hasta tres veces Si abandonas una cuarta Ya no te permiten Reengancharte más Así que bueno La primera vez Fue aquella noche En el desierto Yo creo que en Fiambala En Argentina Era en La Rioja O en Catamarca Donde el Pato Silva Rompió Uno de los buggy Del equipo McRae Creo que fue el primer año Y allí pasó la noche En el desierto Casi pasó la otra noche Y lo salvó Que el día siguiente Era el día de descanso La noche Del domingo Al lunes Nuevamente El Pato Silva La pasó en un desierto Filón y Diesel Repuestos y servicios Trabajamos todas las marcas Acompañando A los pilotos locales Del turismo nacional histórico Siadis Materiales Todo para la construcción Áridos Ladrillos Hierro Cemento Todo en plomería Sanitarios Griferías Revestimientos Aberturas Y pinturas Más de 50 años Acompañando Tus proyectos Con un asesoramiento De excelencia Y materiales De calidad Al mejor precio Repartos Por toda la zona Estamos en Avenida San Martín 766 Teléfono 353 4960 371 Super competición Taller de motos Particulares Y de alta performance Con la dedicación Que nuestros clientes Se merecen Carlos Supertino El hombre Que más sabe De motos En Boulevard Moreno Esquina Alem Hernando Celular 353 4 115 243 Vamos a los Autos Primera victoria De Ectron Con el Audi El sueco Logró su primer halago En el Dakar Al imponerse En la etapa Número 8 Matías Que viven Del DTM Incribió su nombre Entre los ganadores Del Dakar Con el Audi El sueco Recorrió los 395 kilómetros En 3 horas 43 minutos Y 21 segundos Y doblegó Su compañero de equipo Stefan Peter Hansel Por 49 segundos Sebastián Loeb Llegó en tercera posición A 3 minutos 8 Y le descontó 7 minutos A Nacer Aratillana General Pero Como ya se lo adelantamos En el programa Perdieron una de las ruedas De auxilio En el desierto Por lo tanto Podría ser Recargado Y allí Estaría perdiendo Ese puesto En la etapa Y quedando más lejos En la general Y dándole Un triunfo histórico Audi O sea Segunda etapa Que ganan Los autos eléctricos Ya habían ganado Una etapa Pero La alternativa Grande Aquí cuarto Está Sain Que había ganado De la primera vez Con un auto eléctrico Hace algunos días De que el equipo Audi Meta 1, 2, 3 Sería otro hecho histórico Los tres autos del equipo Primero, segundo y tercero Primera vez en la historia De que Tres autos eléctricos Lleguen primero Y segundo Y tercero En la competencia Así que Por allí La gente del Dakar Se toma un par de días Para deliberar esto Pero el reglamento es claro Como ya lo dijimos Tiene que llegar todo Como largó Las gomas pueden venir Rotas, pinchadas Desinfladas La llanta sola Pero tiene que llegar Y habían perdido Un auxilio En el auto De Sebastián Loeb Entre los argentinos Orly Terranova Llegó sexto A casi 5 minutos Del ganador Lucio Álvarez Que venía cumpliendo Una gran actuación En carrera Se retrasó Perdió más de 3 horas y medias En los primeros kilómetros Del especial Sebastián Halper Con el mini Finalizó la etapa Del lunes decimo octavo Y Juan Cruz Giacopini Con su papá Alejandro Como navegante Concluyó vigésimo primero Extra en arriba Esto confirmado Entonces 3 horas 43.21 Con el audio eléctrico Segundo Peter Hansel Con el otro audio eléctrico A una diferencia De 49 segundos Tercero Loeb Pero reitero De aquí para atrás La clasificación En suspenso loeb Seguramente va a ser recargado Cuarto lugar Para Carlos Sainz Que podría pasar a ser Tercero A 3 minutos 11 Y después La Tegam Navegado por Cumming Los sudafricanos Con la Toyota Delgasur Racing A 3 minutos 20 Terranova Cerradori Prigoni De Villier Y Alrají Los 10 primeros En la etapa Del lunes Para los autos La general A la Tegam Escapado Arriba 27.45 52 Provisoriamente Segundo Loeb A casi 40 minutos Pero si le ponen Los 5 de recargo Va a estar A más de 45 Tercero Al Regi Cuarto Prigoni Ahora el quinto Es Terra Nova Pero a una diferencia De casi una hora 40 Después Basilei De Villeres Y el argentino Sebastián Halper Son los 8 primeros En una categoría De autos Que si no pasa Nada raro En el Dakar Puede pasar Cualquier cosa Hasta metros Antes de llegar Pero en condiciones Medianamente normales Alati ya estaría ganando Nuevamente el Dakar Ya que tiene además Una ventaja suficiente Como Para ir cuidando Y manejándola Durante la semana En otro momento Del programa Hablamos que Mariano Werner Va a comenzar el año Con otro auto Con el que terminó El campeonato Y fue campeón En el año 2021 Y que pasa entonces Con el auto De Werner Porque el cambio A ese auto Lo manejará Rodrigo Lugón El entrerriano Que vive en Villa Allende En Córdoba Por razones de trabajo De su padre Integrará el flamante Equipo entrerriano Con base En la ciudad De Paraná Mariano Entonces Al auto campeón Del 2021 Lo baja Al TC Pista Allí será Lugón Y tendrá Actuación Y atención Con la flamante Escuadra entrerriana La de Mariano Werner Con nuevo taller En Paraná El cordobés Que en realidad Como decimos Es entrerriano Mantuvo una muy buena Relación con Werner A lo largo del año 2021 Cuando Lugón Integraba el equipo Del Gurí Martínez En el TC Mouras Donde ganó dos veces Y era asesorado Permanentemente Por el actual campeón Del turismo De carretera Luego de recibir La autorización Para ascender Al TC Pista Lugón Deja el equipo Del Gurí Martínez Y se integra Al nuevo equipo De Werner Donde manejará Nada menos Ni nada más Entonces Que el autocampeón Del 2021 Del TC Con la motorización También de Rodiagud Viejo Tala SRL Concesionario oficial De tractores Pauni Cosechadoras Basali Y Don Roque Consúltenos Por toda la línea De créditos En pesos Para todas las marcas Contamos con Stock permanente De respuestos Originales Y servicio técnico Especializado Y ahora en Viejo Tala Somos SKF AgriStore Único centro De distribución Agrícola De toda la gama De productos SKF Y PIGR Consúltenos Por presupuestos Para la próxima Campaña De reparación Viejo Tala SRL En la esquina De Boulevard Moreno Y Belgrano Hernando Teléfonos 0353 4962 995 O 4962 801 Viejo Tala Siempre junto Al amigo Productor Servino Diesel Taller Especializado En reparaciones De equipos De inyección Diesel Bombas Inyectoras Common Rail Inyector Bomba Y todos Los sistemas Electrónicos Contamos Con equipamientos De precisión Para diagnósticos Reparaciones Y reprogramaciones Somos Servicio Oficial Bosch Y Delphi Servino Nombre Ligado Al diesel Por más De 50 Años De trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba Teléfono 0353 4960 465 AgroArg SRL Una empresa Con visión De futuro Apoyando El deporte Mecánico De Hernando Y alentando A sus pilotos Nicolás Meistri En el TC Pista Mouras Federico Y Luciano Meistri En el Karting Provincial AgroArg SRL Seguimos con el Dakar La información En las redes sociales De esta semana Bueno Al no haber Automovilismo deportivo Es Dakar Dakar y Dakar Y algunas cositas más Yo creo que le estamos Informando Del TC De las categorías Nacionales Y de las regionales Vamos a los Proto Ligeros Los T3 Nueva etapa Para el norteamericano Para Seth Quintero Con el auto oficial Del equipo Red Bull 4 horas 17-14 Recordemos que Quintero abandonó En una de las primeras etapas Y está reenganchado O sea que no va por la general Pero va camino A convertirse en el piloto Que más etapas Gane en un Dakar El récord lo tiene Un francés Que les prometo Para mañana buscarlo Porque está en algún lugar Que ganó Allá por el 88-89 Creo 10 etapas En autos Con un Citroën ZF Creo que se llamaba Bueno ZX Algo así Aquel que se levantaba En las suspensiones Ustedes lo van a ubicar Bueno Ganó 10 etapas Seth Quintero Va a batir el récord Va por eso O sea Va a ganar todas las etapas Que pueda Pero con el abandono Se reenganchó Pero no puede ir por la general Sí en camino A ser el hombre Que más victorias tiene Creo que con este Se hallaban 7 u 8 en etapas Está a nada De batir el récord Aquel francés De hace 30 y tantos años atrás Hoy le ganó Por casi 12 minutos 11.57 Sebastián Eriksson Tercer lugar Para Pavel Levedek Del equipo SMK Realitin A más de 12 minutos A 17 Chaleco López Quinto lugar Para Sebastián Guayasamín El mejor trabajo En etapa Del ecuatoriano A más de 29 minutos Sexto El argentino O sea El español Nacionalizado argentino Fernando Álvarez Castellano Con el Soul Racing El equipo Canan Oficial Séptimo El veteranísimo Checo Joseph Massaché Que sigue dando pelea A 35 minutos Octavo El español Santiago Navarro Noveno El británico Thomas Bell También del Soul Racing Y decimo lugar Primera vez Que se mete Entre los 10 El francés Lionel Costet A una diferencia De 48 minutos De Seth Quintero Que sigue ganando todo Y debe estar pensando Que pena Que el abandono En las primeras etapas En la general Cambia el segundo El tercero Y el manteniéndose Allí entre los puestos De arriba Y cuidando todos La sigue ganando Chaleco López Que ahora Que ahora Lleva más de 2 horas De diferencia O sea Chaleco también Ya tiene que cuidar ¿No? Como Aratijay Tiene prácticamente La carrera ganada Siempre puede pasar algo En el Dakar Como decíamos Hasta último momento Segundo Eriksson A 2 horas Exactas de diferencia 32-51-39 34-51-39 2 horas de diferencia Realmente es muy Pero muy importante Tercero Fernando Álvarez Castellano 2 horas 55 Para el hombre De Puerto Madri Cuarto Santiago Navarro Quinto Pavel Levedek Más atrás Aparece Cristina Gutiérrez Perdió bastante En la etapa de hoy La española La gran rival En el Dakar Y en el mundial Del argentino Séptimo Masachek Octavo Guayazamín Novena Aguanta siempre Ahí Camelia Liparotti Y décimo lugar Para el portugués Mario Franco Que ahora está A 7 horas 13 De el chileno De Francisco Chaleco López Contardo Chaleco obviamente En su equipo Se encuentra centrado En su recuperación Y prepara la pretemporada Poco o nada Se sabe del verdadero Estado de salud De Marc Márquez Recuperándose lentamente De una lesión ocular Que desde que sufrió El golpe en la cabeza Entrenando en una moto El pasado 30 de octubre El 8 veces campeón del mundo No pudo tomar parte De los dos últimos Grandes premios Del curso pasado En Portugal y Valencia Y sigue en incertidumbre Sobre si estará en condiciones De afrontar la pretemporada Que arranca el 5 y 6 de febrero En el circuito de Sepán Repsol Onda Convocó este lunes Una presentación Y posterior rueda de prensa En la que tomarán parte Los pilotos De la fábrica japonesa Paul Espargaró Alec Márquez Y Takaaki Nakagami El que no estará A disposición De los medios Es Marc Márquez Que continúa centrándose En su recuperación Y preparando la pretemporada Informó en el día de hoy El equipo Onda Solo faltan 25 días Para el inicio De los entrenamientos Previos al año 2022 Con la doble temporada De Sepán Y en el equipo Confían en que Márquez Puede estar presente En todas o parte De las pruebas Que se extenderán En una segunda tanda De test Del 11 al 13 de febrero En Mandalika Escenario que será El nuevo gran premio De Indonesia Que debuta En el calendario De MotoGP Y está previsto Para el 20 de marzo Como segundo evento Del año Regalemos que Mandalika Cerró la temporada De Superbike El año anterior Márquez Ya se perdió Los test De la pretemporada 2021 Y debido a la lesión En el brazo derecho Tampoco pudo estar En los ensayos De Jerez Del pasado mes de noviembre Por su lesión ocular Poniendo en dificultad De esa onda En el desarrollo De su prototipo En onda Sin embargo Terminaron satisfechos Con el trabajo Realizado por Espargarona Kagami Y Alex Márquez En Jerez Y espera la reaparición De Marc Aunque sea En segundo ensayo El de Mandalika Para acabar De afinar La moto del año 2022 Una moto Completamente nueva Que reemplazará Al crítico prototipo Anterior En cuanto al chasis Que con la congelación De los motores Derivado de la pandemia No ha podido ser mejorado Durante Las dos temporadas pasadas Derrapando Clasificamos ahora Los clásicos Los autos Que corrieron El Dakar Hasta el año 2000 Como lo permite El reglamento Algunos que se juntaron El año anterior Y este año Se inscribieron Más de 30 Gana la carrera Esto es Regularidad Y un poquito En cada etapa De velocidad Pero la mayoría Es regularidad Van por puntos En contra Sergi Monio El piloto francés Está ganando La carrera Tiene 15 puntos En contra Segundo otro francés Jero Megalpin 16 puntos En contra Tercero el español Juan Roura Con 17 puntos En contra El cuarto Es Jesús Fuster También piloto Por supuesto Español Con ese nombre 18 puntos En contra Y el quinto lugar Para el francés Gilles Closier A una diferencia Realmente ya Más importante De 7 puntos De Sergi Monio El francés Que gana La categoría De los Classic En el Dakar 2022 En Arabia Saudita Los lubricantes Puma Están especialmente Formulados Para darle a tu motor Toda la protección Y seguridad Que necesita Conseguí toda la línea De lubricantes Puma En Cooperativa Agrícola La Vencedora Agente exclusivo De Puma Energy Mecánica Carregio Tecnología de punta Taller computarizado Mecánica en general Lubricentro Acompañando a su piloto Carlos Falvo En el turismo nacional Histórico Cordobés Etapa del lunes Para los Sai Bansai O Puerta a Puerta O UTV Como le decimos En la República Argentina El polaco Marek Goxal Ganó la etapa Con el Coban Del equipo Energylandia Realitín Cuatro horas Treinta y seis Catorce Segundo A dos minutos Cuarenta y ocho Su hermano Mishal Goxal El tercer lugar Por Austin John El norteamericano Del Canam Factory Sub Racing A ocho minutos Diez Cuarto lugar Para el Español No gana etapa Pero siempre está ahí Suma y sigue Gerard Farré Gil Navegado por Diego Ortega Gil Con un Canam oficial Del Sub Racing A ocho minutos Quince Quinto al Lituán Rocás Baciuzka Otro de los que siempre Está ahí En los puestos de arriba También Del Sub Racing Canam Ya a más de diez minutos Sexto Aaron Dobsala Otro polaco Del Canam Séptimo lugar Para Luis Portela Moray Octavo El australiano Mori Taylor Noveno Jerome de Sadler Que es piloto De la República Cheque Y décimo Brasileño Rodrigo Lúpez De Oliveira Del Sub Canam Racing A treinta y un minutos De quien se quedaba Con la etapa Del día lunes Marek Goxal Vamos ahora A lo que es La general ¿No? Después de dos etapas Luego del día de descanso Austin John Gana la carrera Treinta y cuatro horas Doce minutos Treinta y ocho Para el piloto De California Segundo en la general Llega 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 Y suma No rompe el auto Lo cuida Gerard Farrell Lejos Pero no tanto De la punta De la general Teniendo en cuenta Que Austin John Tuvo una penalización Seis minutos Treinta y ocho Para Farrell Que no debe creer Ni él que está allí Realmente Fila a su estilo Que ya lo traía En las motos Tercero el polaco Vizel Goxac A catorce Cuarenta y nueve Cuarto Basiuska El piloto De Lituania A una diferencia Ya de más de Veintinueve minutos Quinto el otro Goxac A treinta y tres Diecisiete Después Rodrigo Lupi De Oliveira Que venía primero Hasta antes De que tuviese El día de descanso Del sábado Séptimo Gerard de Sadler Octavo Luis Portela Noveno lugar Para Eric Havel El francés Navegado por Tristian Manes Del equipo Paul Position Setenta y siete A una diferencia Ya de más de Cuatro horas Y décimo En la general John Lacor Moreno Navegado por Miguel Puerta Con un buggy Del Master Team A una diferencia De cuatro horas y media De Austin John El californiano En manos del equipo Canam Canam quiere decir Canadá y América Una fábrica que está En los dos grandes países Del hemisferio norte De América Que gana la carrera Como decíamos En treinta y cuatro horas Doce minutos Treinta y ocho segundos El coronavirus Es como los cuernos Unos ya lo tienen Otros lo tendrán Y muchos Nunca sabrán Que lo tuvieron Efemérides ahora En el programa Hechos acontecidos En el deporte motor En el país Y en el mundo En el caso de hoy Un día 10 de enero Nacía un grande Alguien de quienes Muy hincha Roberto Hilaret Dante Miliosi 10 de enero En el año 1916 En el barrio De Floresta En la capital federal Si los gringos De Olavarría Nacieron en Buenos Aires Tres años después Su familia Se radicó En Olavarría Por eso Hacemos la aclaración Porque si algo Tenían estos gringos Era su idolatría Y orgullo Por su ciudad Creo que el padre Fue trasladado Yo no sé Si trabajaba En un banco O algo Tenía que ver Con la FOR Y lo trasladaron De Buenos Aires A Olavarría Por eso La familia Se fue desde Floresta A vivir a la ciudad Del sur de la provincia ¿Qué podría decirse De Dante? Varios libros Cuántas carreras Cuántos triunfos Decide que con su hermano Torcuato Debutaron en el turismo De carretera En 1950 El 31 de marzo Pero después De 4 años Ganaban la vuelta De Nicochea A 203 de promedio Con una Coupé Ford De los 30 Se convertían los primeros En superar Los 200 kilómetros Por hora De promedio Construyeron un auto Glorioso Como fue la galera Que hizo historia Pero que historia Lograron 42 triunfos En 19 años 4 títulos consecutivos Habría tanto Para escribir Lamentablemente Dante Emilio Si se fue también En enero Un día 24 Del año 1989 Bueno recordemos Que Torcuato Lo sobrevivió Muchísimos años Año 1926 Festival de automovilismo En Morón Se corría en 12 horas Y ganaba Ernesto Blanco Por primera vez En el país Organizaba una prueba De larga duración Y fue esta Que tuvo como vencedor Tras recorrer Poco más de 835 kilómetros A Ernesto Blanco A bordo Del Reo En las restantes categorías Vencieron Autorio Gaudino Con un Humble José Desideri Con un Crayler Y Hermenegildo Agostini Sobre un Rugby Realmente Una carrera espectacular Cuatro categorías Esta primera De larga duración En el 2014 Fallecía Girio Francela Hombre de gran personalidad Que dedicó Gran parte De su vida Al automovilismo Fue comisario deportivo De la CDA Y formaron una dupla Que marcó A los comisariatos deportivos Junto a Raúl Marieli En una época De un automovilismo duro De roces y chapas En aquellos 70 y 80 Donde definían Con sabiduría Y entendimiento Lo que era el toque De carrero Malintención Después Alejado del puesto De impartir justicia En el automovilismo Dedicó sus días Al periodismo Desde su misma óptica Que observó En su anterior función E informó Sobre automovilismo Internacional Desde una de las primeras Páginas web Junto a Andrés Galaz Un día como hoy Cumpleaños Cedi Chiver Ex piloto de la Fórmula 1 Y de la Indy Nacido en el 58 En Phoenix En Estados Unidos A los 3 años Su familia Se instaló en Italia Donde comenzó Era el automovilismo A los 15 años Fue campeón europeo De karting Y corrió después En Fórmula 3 Y Fórmula 2 En el 78 A los 20 Debutó en la Fórmula 1 Siendo el más joven En debutar En la categoría En ese momento En el modesto equipo Teodor No logró clasificar En la primera carrera Del año En la Argentina Si lo hizo en la segunda En Sudáfrica En Kayarami Y después Lo hizo sobre Ungesque Ford En el 96 Se constituyó La Indy Racing League Y formó su propio equipo Ya había estado corriendo antes En la Indy Car Serie En la actualidad Su equipo Participa en algunos torneos Pero él dejó la actividad Como piloto En el año 2002 El Fórmula 1 Argentino Un día como hoy Del año 1975 Tenía una prueba Que el trunco intento De Oreste Berta Por llegar a la categoría Después Fueron a lo que Fue la Fórmula 5000 En Estados Unidos Pero bueno Un Fórmula 1 Argentino Y en día Solo pensarlo Realmente Eriza la piel Este hecho Que suena más o menos A leyenda Lo tuvo en el 75 Oreste Berta En el Autódromo De Buenos Aires Y uno de sus autos Logró prasmar Ese objetivo El estar girando No lo logró No tuvo el patrocinio Pero su empresa Realmente merece ser recordada Habría tanto De hablar con ese auto Que después Terminó tirado En Estados Unidos Y que hoy en día Alguien lo recuperó Y aparentemente Lo están restaurando En algún lugar De Buenos Aires Ciadis Materiales Todo para la construcción Áridos Ladrillos Hierro Cemento Todo en plomería Sanitarios Griferías Revestimientos Aberturas Y pinturas Más de 50 años Acompañando Tus proyectos Con un asesoramiento De excelencia Y materiales De calidad Al mejor precio Repartos Por toda la zona Estamos en Avenida San Martín 766 Teléfono 353 4960 371 Viejo Tala SRL Concesionario Oficial De tractores Pauni Cosechadoras Basali Y Dos Roque Consúltenos Por toda la línea De créditos En pesos Para todas las marcas Contamos con Stock permanente De respuestos Originales Y servicio técnico Especializado Y ahora En Viejo Tala Somos SKF AgriStore Único centro De distribución Agrícola De toda la gama De productos SKF Y PIR Y PIR Consúltenos Por presupuestos Para la próxima Campaña De reparación Viejo Tala SRL En la esquina De Boulevard Moreno Y Belgrano Hernando Teléfonos 0353 4962 995 O 4962 801 Viejo Tala Siempre junto Al amigo productor Servino Diesel Taller especializado En reparaciones De equipos De inyección Diesel Bombas Inyectoras Common Rail Inyector Bomba Y todos los sistemas Electrónicos Contamos con Equipamientos De precisión Para diagnósticos Reparaciones Y reprogramaciones Somos servicio Oficial Bosch Y Delfi Servino Nombre ligado Al Diesel Por más de 50 años De trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba Teléfono 0353 4960 465 Sebastián Lueve está bajo Investigación Y podría ser Sancionado En este Arranque Del rally En la segunda Semana Perdió una rueda De auxilio En la especial Y no paró A recogerla Los comisarios Están investigándolo La octava etapa Especial Del rally 2022 Vio como lo es Logró recortar 7 minutos De diferencia Con el líder De la carrera Nacer Aratillá Pero el francés Probablemente Verá reducir Esa diferencia Durante la tarde Saudí Ya que está siendo Investigado Por perder Una rueda De auxilio Durante el especial El nueve veces Campeón del mundo De rally Pinchó una cubierta En el kilómetro 28 del especial Antes de la neutralización De kilómetro 191 Perdió La otra rueda De repuesto Al abrirsele la compuerta De la carrocería Que la recubre En el lateral Trasero Del Hunter BRXT1 Esa puerta Ya se le había abierto Otras veces Hemos visto Otras fotos Con esa puerta Flameando Que va detrás De la puerta Del conductor Y la rueda Trasera Del auto Se ve que es Un problema De diseño Alguna cosa Que este auto Tiene Pero bueno Nunca habían perdido La rueda Cosa que si Pasó ahora Entonces Desde la dirección De la carrera En confirmados Los comisarios Deportivos De la FIA Para el Dakar Están investigando La situación Y que lo más seguro Es que el francés Reciba una sanción Lo que dejaría Audi con el primer Triplete de su historia En un especial De rally El reglamento Deportivo del mundial Establece en su artículo 51.4.1 Que cualquier rueda Instalada en el vehículo Dentro de un vehículo Debe llegar Al siguiente bivac O a la siguiente Zona de asistencia Bajo ninguna circunstancia Esas ruedas O piezas Pueden dejarse Dentro o fuera De esas zonas Si los comités Deportivos Mantienen la jurisprudencia Anterior El del equipo Varense Tendría 5 minutos De recargo Lo que le haría Caer al octavo Puesto en la etapa Y lo dejaría A casi 43 minutos De diferencia De Arati Ya en la general Etapa del día lunes Para los camiones Tabla raza De los camas Dimitri Zotnikov Se quedaba con lo mejor Tres horas 56 minutos 42 segundos Segundo Andrik Karginov Tercero Nikola Yev Y cuarto lugar Para Anton Sivalov A 8 minutos 58 Si, como usted lo escucha Luego de 4 horas De carrera Encerrados En solo 8 minutos Y monedas Los 4 camas Adelante Que le hicieron 20 de diferencia Al quinto Que fue el chileno Ignacio Casale Que va con un Tatra Navegado por el también Chileno Álvaro León Y mecánico Va un checo Que se llama Tomas Sikora Sexto lugar Para Lopreis Con el Tatra Séptimo lugar Para Martín Masik El piloto también De la República Checa Con otro Trata Octavo El mejor Iveco De Janusz Van Kasteren El Iveco Que estaba peleando Arriba Tuvo problemas Y perdió bastante Por lo tanto En la general Ya se los cuento Pero todo cambió Noveno lugar Para el holandés Richard De Klot Si en realidad De Países Bajos ¿No? Como dijimos Holanda es solo una provincia Del Dakar Taifaymeran A una diferencia De 38 minutos Y décimo Otro lituano Aparece en lituano Por todos lados Vaidota Pasivekus Navegado por Selamovir Volkov Cuyo mecánico Es Tomar Gusauskas Con un camión Del Connecty Par Fes Fes A una diferencia Ya de 47 minutos 47 segundos De Dimitri Sovnikov Que ganó la etapa De este lunes 10 de enero Del Dakar 2022 La general Sotnikov arriba 30 horas 2 minutos 36 segundos Segundo Nikolaev A 11.25 Tercero Sivalov A 40.23 Cuarto Aparece Loprae Con el Tatra Una diferencia De una hora 29 Una hora 29 Larga Casi una hora 30 Y bueno Y ya está ahí El Camás Que perdió mucho tiempo Por un problema La semana anterior Que había quedado muy lejos Está quinto A 1.41 O sea A 11 minutos De Loprae O sea Mañana o pasado Se mete Entre los de arriba Y no tengas ninguna duda De que los 4 camiones rusos Van a estar otra vez Primero, segundo, tercero y cuarto Sexto Van Karenstein El piloto del Petrobras Que en el día de hoy Fue el mejor Como le decíamos Después Van den Brieck Después Kornevaster El que tuvo los problemas Y realmente se fue muy lejos Uno de los Iveco Que estaba Peleando los puestos de arriba Noveno el otro chico Martín Masí Con Frantisecto Masé Como navegante Y David Sessbanda Como mecánico Y décimo lugar Para el otro camión Del Firemen También de Países Bajos Richard Van der Gord Con Marlán Y Jan Usselboch Ya a una diferencia En la general De más de 4 horas Casi 5 4.56 6.21 Al ruso Dimitri Sovnikov Que gana la categoría De los camiones Con los ojos irritados Manifestando el triste momento Lucio Álvarez Explicó el motivo Que lo alejó De la lucha Por el podio Del Dakar 2022 En Arabia Saudita No tenía que ser Parte del juego Es increíble Repetía Lucio Álvarez Ante la prensa Sudamericana Al explicar que un diferencial Le privó de completar Una de las etapas Que más estaba esperando Y continuar Con el impecable desempeño Que se encontraba Realizando entre los grandes Del Rally Ride La Toyota Hilux Estuvo detenida Más de 3 horas Hasta que se reparó Con asistencia Del camión Del equipo Overdrive Que cuenta Para estas ocasiones Tras superar Ese gran escollo En los primeros kilómetros De competencia El ritmo de la tripulación Que completa Con el navegante español Armand Monleón Apareció nuevamente Para ir a ritmo de punta El resto de la etapa Cuando salimos De un DZ Que es una zona De velocidad controlada Escuchamos el ruido Y no nos quedó más Que esperar El camión de asistencia Y cambiar Lo detalló Álvarez Se lamentó Con la situación Que estruja Todo el trabajo Que deportivamente Realizaba el actual Subcampeón mundial La carrera era increíble Dijo el de San Rafael Esta etapa Era para mí Porque tenía Muchas duras difíciles Y hasta ahí La venía ganando Pero no tenía Que ser parte del juego Estoy muy desilusionado Este Dakar Me ganó Cerró El mendocino Con lágrimas En los ojos Se termina El Capicúa Del día lunes Sí Programa número 171 Por eso Capicúa Claro está Con toda la información Que nos dejó Este reinicio Del Dakar Después Del día de descanso Del sábado Hablamos hoy Del domingo Hablamos del lunes Para mañana Se viene otra etapa Realmente Muy pero muy importante Y además Hay mucha más información De nivel nacional De nivel provincial También De nivel Regional Con los clubes Que siguen trabajando El club de Río Tercero El club de Bulnes La gente del karting Que tiene este máster Espectacular Que se vive Para este fin de semana En el kartódromo Del Autódromo Parque De la ciudad de Río Cuarto Bueno Mucha más información Pero eso será En el día de mañana 19.30 horas Cuando por la FM 2000 De Hernando Y su enorme Red de repetidoras Cada vez más Mandamos el saludo A la gente Del sur 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 De la provincia De Córdoba Que a través de ellos Ahora también Los están escuchando En el norte De La Pampa Y en el norte De la provincia De Buenos Aires Así que a la gente De Italo Un abrazo grande A todos nuestros Nuevos oyentes De allí Les decimos Mañana 19.30 horas Edición número 172 De este programa Que lleva por nombre De Rapando Finalizamos la presente Edición De la información Del mundo Del deporte motor Gracias por acompañarnos Será hasta El próximo programa El verano 2022 Lo vivís en la radio Lo vivís en FM 2000 La radio que siempre está